Hay lateral para el carbonero y lo va a tomar Pedro Milans, 37, de frente al área que defiende Boston River, está pronto el pedrense para jugar, se mueve Abel, se mueve la Quintana que la pide el pecho, se mueve Sebastián Rodríguez en las inminaciones del área, vino para la Quintana, va a devolver para Pedro, Milans y el centro, llovido al corazón del área, salta Arezzo para mí empuja el futbolista de Peñarol, dicen que no y ahora penal, y ahora penal, y ahora penal para Peñarol de Novik sobre Abel Hernández, Arezzo saltó en primera instancia, no pudo, le quedaba la pelota a Abel y cuando fue a rechazar el hombre de Boston River, lo toca abajo y creo que no hay dos opiniones Jorge, hay penal para Peñarol. No protesta nadie, o sea, yo creo que es increíble la defensa de Boston, cómo no puede rechazar esa pelota y termina un penal, un centro llovido, termina generándole otra chance más al equipo obrinedro. Lo único que podría llegar a cobrar el árbitro es falta de Arezzo antes del penal, de Novik sobre Abel, que cuando va a reventar a Abel Hernández le pone la pierna por delante y es un penal inobjetable Diego. El salto de Arezzo es algo arriesgado, no me parece que sea falta, después Novik no lo ve aparecer a Abel Hernández que se la puntea, se lo lleva puesto, es penal, otra vez Peñarol tiene la chance de abrir la cuenta por la pena máxima. En Rubito, el complejo de Ruben Apremian, tenés vida deportiva y social al aire libre, Rubito te espera en Maldonado, ruta 39 y Perimetral. 38 y medio, primer tiempo, 0 a 0, segundo penal para Peñarol, en el primero Silva se va a antojar eso, por eso ahora va a llegar Abel Hernández, hacia la Welfi llegará el pandencia, Abel Hernández tiró Silva, rebota y gol. Gol, 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 gol de Peñarol, Abel Hernández, que no pudo de penal pero sigue en el rebote con el arquero vencido. Y se emociona el pandense que vuelve a anotar con la cazaca mirazul y encuentra su primer gol en el campeón del siglo 39, gana Peñarol 1 a 0 Abel Hernández frente a Botón River. Y el penal fue rematado al palo derecho, notable Silva nuevamente, pero el rebote fue hacia el centro y Abel que venía a la carrera no tuvo más que empujarla. Y a veces tenés que tener suerte porque no pateó bien, porque adivinó Silva, pero quizás la pelota le picó un poquito y el rebote lo favorece a Abel que después ha sido oposición la empuja para que Peñarol con algo de fortuna abra la cuenta en el rebote de este segundo penal. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.